Conoce a los Pokémon Elementales. Simipur. Tornadus. Pileplum. Y... Delphox. ¿Por qué están todos aquí? ¡Oh no, es peligroso! Están amenazando a Misty y Pikachu. ¡Oh, oh, oh! ¿Parece que alguien se enojó? La magia del Pokémon derrotó a los Elementos Malvados. Pika los consiguió a todos. Una verdadera héroe. Pero fue solo un sueño. Pero fue muy divertido. Bien, es hora de que Misty se levante. Y a Pikachu le encanta dormir. ¡Oh! Misty decidió complacer a su amigo Pokémon. Con un delicioso desayuno. Los gofres y el ketchup. ¡Mmm! ¡Qué combinación más original! ¡Oye! ¡Mmm! ¡Levántate, dormilón! ¿A dónde fue? ¡Pikachu! ¡Pikachu! Bueno, hay un trabajo para la detective Misty. La investigación comenzó. ¡Mmm! ¿A dónde conducen estas pistas? Es un acertijo difícil. No importa. Misty lo resolverá. ¡Oh! Es obvio. Pikachu se esconde en una pokebola. Vamos a ver. ¡Ups! Es Charmander. Hay algún tipo de error. ¿Qué? ¿Dónde está Pikachu? Espera un momento. Déjame explicar. El malvado Ross robó un Pokémon cuando dormía tranquilamente en su pequeña casa. Accidentalmente dejó caer su pokebola. ¿Qué está pasando? Sí, es el secuestrador de Pikachu. ¿Quieres recuperar a tu amiga, Pokebola? Te desafío a una pelea. Pero antes de eso, debes superar los desafíos. ¿Quién gane obtendrá a Pikachu? Si pierdes, ella se quedará conmigo para siempre. ¡Oh, no! ¡Por favor! Espera, Misty. ¡Olvidaste algo! No tiene sentido comenzar la búsqueda sin una mochila. ¡Vamos! Entonces el primer desafío. Simipur está justo allí. Misty está segura de que su amigo Charmander la ayudará. ¿Qué quieres? Necesito tratar con alguien. ¡Guau! El elemento desafía a las chicas a una batalla de baile. ¡Cálmate! Misty es la primera en entrar en la pelea de baile. ¡Excelente! ¡Qué elegancia de agua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y qué mostrará Misty? Parece una locura coreográfica. ¡Guau! ¡Baile de robot! ¡Eso es tan vergonzoso! ¡Alguien que la detenga, por favor! ¿Has oído algo sobre el ritmo? El enemigo del agua fue al truco. ¡Ten cuidado! ¡Auch! ¡Me dolió! ¡Pobre Misty! ¡Perdedora! ¿Puedo intentarlo? Si de verdad quieres, adelante. ¡Guau! Bueno, veamos quién es el mejor bailarín. Los movimientos de Simipur son perfectos. Oye, Charm, será mejor que te cambies de ropa. ¡Eso es fuego! No un Pokémon, sino una reina de belleza. ¿Qué te parece, agua? Este baile es increíblemente ardiente. Así que, ¿sabes quién es el jefe de la pista de baile? ¡Gran cosa! ¡Oh! Volvió al truco y derramó el agua sobre su oponente. ¡Guau! ¡Es un efecto visual genial! ¡Genial! ¿Qué dices ahora? ¡Adiós! ¡Gracias, Charm! ¡Sigamos adelante! Lo siguiente es una competencia con el Pokémon de la Tierra. ¡Guau! ¡Este lugar es tan hermoso! Aquí está el Bileplum. Ella preparó un desafío con las macetas. ¿Ahí están? ¿Yo? Está bien. ¿Qué debo hacer? Para comenzar necesitas cambiar el atuendo. Entendido. Eso es mejor. La tarea es simple. Tienes que hacer crecer una hermosa flor a partir de una pequeña semilla. Impresionante. La magia de Pokémon hace maravillas. Un gran resultado en pocos segundos. Es fácil. Lo haré aún mejor. Basta con mirar a esta maravillosa jardinera. ¿Y qué? ¡Sí! Misty está segura de que puede hacer magia. ¿Y cuál es el resultado? El experimento mágico falló. ¡Oh, no! ¿Qué está haciendo? ¡Voilá! Las rocas de la jardinera maga. ¿Se completó la misión? Está bien. Detente. Charm, ayuda. No, no tienes que bailar. Ayúdame a hacer crecer la flor tan hermosa como ella. Por favor, por favor. ¿Cómo es eso posible? ¡Qué giro! Misty tiene una planta maravillosa y la maceta de Villa Plum está en llamas. Ajá, mala suerte. La segunda tarea está completa. El oponente está en la pokebola. ¡Oh, lo logramos! ¡Adiós! ¡Gracias! Y tenemos la siguiente tarea. ¡Uuuh! ¿De dónde sopla el viento? ¿Se acerca realmente un huracán? No, es solo tornados divirtiéndose. ¡Hola! Y ahora ella está aquí. ¡Ups! ¡Qué súper velocidad! Misty necesita la ayuda de Charm otra vez. ¿Qué pasó? Ese tornados está corriendo de un lado a otro. No puedo seguirle el ritmo. ¡Hola, hola! Para Charmander eso no es un problema. Hicieron una trampa para la Pokémon de aire. Y la pokebola se convirtió en un cebo. ¡Guau! Parece que funcionó. Tornadus corre hacia la pokebola. ¡Uno, dos, tres! ¡Un Pokémon derrotado en la colección! ¡Guau! Misty sigue adelante. ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¡Guau! Hace mucho calor. ¿Qué alguien enciende el aire acondicionado? Ella no puede más. ¡Oh! ¡Ese es el que convirtió el lugar en un sauna! Del Fox está en llamas, como siempre. Misty inmediatamente decidió que ella era la tercera rueda en esta competencia. ¿Qué? ¿Yo otra vez? Bueno, ahora Charmander te mostrará qué es el fuego real. Será brillante. Vamos, conviértela en cenizas. ¡Préndela! ¡Bienvenida al béisbol ardiente! ¡Guau! Su oponente juega bien. ¡Oh, oh! Charm está perdiendo fuerza. Pero no se dará por vencida. Eso es todo. Del Fox se metió en problemas. Obtendrá un verdadero espectáculo de fuego. Una enorme bola de fuego pasó volando junto al objetivo. Y Mystic ya no necesita ir al estilista. Por cierto, lleva mucho tiempo soñando con cambiar su imagen. ¡Ups! Charm, ten cuidado. Después de todo, tu fuerza se está agotando. Exacto. Un vaso de agua enfriará la furia caliente. ¡Excelente! Para ella el juego ha terminado. ¿Podrías hacer eso? ¿Por qué no? Es hora de reunirse con Ross. ¡Tú! Esta batalla será la batalla del siglo. ¡Pokémons a la batalla! ¡Vamos, Pika! ¡Tú puedes hacerlo! Oye, ¿por qué se están abrazando? ¿Por qué no están peleando? ¿Van a pelear? Por supuesto que no. Después de todo, Pikachu y Charmander son las mejores amigas. Pero Ross está en problemas. ¡No es mi culpa! ¡Mira a un ovni! Bueno, es hora de que te vayas a casa. Y recuerda, la verdadera amistad siempre vence al mal. ¡Pikari! ¡Pikari! ¡Este es Pikachu! Hmm, interesante. ¿Qué está pasando? ¡Guau! ¡El pequeño Pokémon ahora es real! ¡Impresionante! Misty tiene una nueva amiga. ¡Genial! Oye, ten cuidado. Ella puede darte una descarga eléctrica. Espera un minuto. Ella tiene una idea. No hay necesidad de tener miedo a la electricidad cuando llevas guantes de goma. Ella tiene que esconder la tarjeta y es hora de acariciar al lindo Pikachu. ¡Mira! Oye, Pikachu. ¿Eres tú? ¡Guau! ¡Una Pokébola! ¡Genial! Pikachu quiere irse a casa. Pero no está funcionando. Está tan enfadada. Oye, cálmate. Tengo una idea. ¿Qué va a hacer ella? ¡Oye! Buen material, pero ¿para qué sirve? ¡Tarán! Ups, se está cayendo a pedazos. ¡Guau! La magia Pokémon ha hecho su trabajo. ¿Qué? Una maravillosa casa pequeña está lista. Pikachu está feliz con su trabajo. Se ve impresionante. Misty también quiere vivir aquí. Y ella ya ha empacado sus cosas. Pero parece que Pikachu no necesita una compañera de cuarto. Está bien, no significa no. ¿Se fue? No hay entrada para extraños. Un repartidor vino a la casa de Misty. ¿Quién es? Misty tiene nuevas cartas. A Pikachu le encantaría echar un vistazo. Pero no puede. La niña los escondió para que nadie pueda verlos. Pero el Pokémon Curioso decidió romper esta prohibición. Está bien, vamos a ver. Ella no puede ver nada. Eso es mejor. Oye, ¿a dónde fueron las tarjetas? Aquí están. Fue el ingenioso truco de Misty sacar a Pikachu de la casa Pokémon. ¿Funcionó? Ella decidió agregar luz al interior. La tira LED será perfecta. Solo necesita arreglarlo de forma segura. ¡Genial! ¡Mira! Pikachu tiene una tarjeta de entrenador. ¡Genial! Ahora mira a tu alrededor. ¡Guau! Eso es realmente brillante. ¡Ups! Pikachu tiene hambre. ¿Qué crees que le gustaría comer a Pikachu? Escribe en los comentarios. Me pregunto si se lo comerá. ¡Oh, se ve delicioso! ¿Hay tanto para comer? ¿Por dónde empezar? Tal vez ella se coma el pastel primero. ¡Ew, es repugnante! Misty tiene un plan. Pikachu decidió buscar su propia golosina. Eso es exactamente lo que ella necesitaba. Le encanta el ketchup. Un combo de comida inusual. ¡Es hora de probarlo! Parece que al Pokémon le encanta la comida. ¡Nyum, nyum! ¡Es tan delicioso! El chocolate y el tomate hacen la mejor combinación del mundo. ¡Guau! Pikachu se lo comió todo. Pero ella no está feliz. Misty sabe cómo entrenarla. ¡Impresionante! ¡Una piñata de poca bola! Espera, tienes que ponerte la venda en los ojos. Bien, esta es la forma correcta. ¡Oh, Pikachu podría lastimar a Misty! Déjame ayudarte. Tienes que ir justo allí. Un golpe y... ¿A dónde se fue? ¿Y cómo sacar a los Pokémones de ahí? Solo tienes que pulsar el botón. ¡Excelente! Pikachu es libre. Lo siento, no sabía qué iba a pasar. Sin ofender, ¿de acuerdo? Solo una barra de chocolate puede arreglar la situación. Y sigamos adelante. Pikachu está muy molesta. Misty tendrá que trabajar duro por su perdón. Parece que ella encontró una salida a la situación. ¡Exacto! La fanática de Pokémon decidió crear un Puff Pokémon original. Primero hizo un boceto. Luego usó las acuarelas. Pikachu está interesada. ¿Qué está haciendo la chica? ¡Guau! ¡Es tan hermoso! Pero falta algo. ¡Exacto! Las orejas. No es un problema. Misty arreglará todo. Puede arreglarlos con una pistola de pegamento. ¡Exacto! ¡Perfecto! ¿Soy realmente yo? Ella también quiere crear algo. ¿Qué vas a hacer? La tarea de Misty es posar para la artista Pokémon. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo va? Un retrato original. No, no funcionará. ¡Ups! ¿Alguien está aquí? ¡Vamos! ¡Escóndete rápido! Viejos amigos vinieron a ver a Misty. No puede dejar que vean a su nueva amiga mágica. ¿Hola? ¿Qué? No, no hay nadie aquí. ¡Vamos a jugar! Y Pikachu tuvo una idea de cómo ayudar a Misty a ganar las cartas. Después de todo, la pobre siempre pierde. Y ahora ella también va a fallar. ¡Oh, esa es mi amiga nueva! ¡Hola a todos! Los chicos no sospecharon nada y todavía están tratando de convertir a Misty en una perdedora. ¡Ups! Los puntos del juego casi se están acabando. Parece que es hora de que Pikachu intervenga. Una amiga mágica está aquí para salvarla. Un poco de entrenamiento y los puntos suben. ¡Vamos, Pika, muévete! Un poco más y se ha establecido el equilibrio de poder. ¡Oh, hay tanta energía! ¡Wow! Ahora es imposible vencer a Misty. Todos los intentos son inútiles. ¡Es impresionante! Solo hay un ganador en este juego. ¡Adiós! Oye, ¿cómo puede Pikachu recuperar su fuerza ahora? Ella se esforzó tanto. Snickers la devolverán a la vida. Es como un banco de energía de chocolate. ¿Quieres que te cuente la historia de tu vida? Es más divertido que cualquier cómic. Fue a la universidad con Meow, trabajó en McDonald's con Psyduck y fue la mejor amiga de Bulbasaur en el jardín de infantes. ¿Qué quiere ella? Espera un segundo. No, a Misty no le gusta este look. No hay nada más ridículo. Ah, ¿de verdad? Pikachu está molesta. Misty logra escapar de su enojada amiga. ¡Guau, esa lámpara es genial! ¿Qué puede hacer? Es mejor no pararse al lado. ¡Excelente! Es un fabuloso proyector nocturno. ¡Guau, mira qué genial es! Es demasiado tarde. Pikachu ya está teniendo sus coloridos sueños. ¡Qué lindo! Ella necesita cuidar a su pequeña amiga mágica. ¡Buenas noches, Pika! Por cierto, es hora de que Misty también se acueste. Fue un día ocupado. ¡Oh, no! Ross decidió robar sus nuevas tarjetas mientras ella dormía. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Y quién está allí? ¡No, por favor! El ladrón notó a Pikachu y decidió llevársela también. ¡Se robó a la mejor amiga de Misty! Significa que por la mañana las nuevas aventuras la estarán esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!